Hola gente, tal vez se pregunten por qué saqué la segunda parte, bueno, es porque me quitaron la monetización, así que ya nadie puede pagarme no hay razón para poner esto como reserva. La cosa se me estaba poniendo dura y necesitaba dinero con... Como iba diciendo, Eren será de todo, pero los primeros días en ese nuevo mundo tenía pesadillas respecto a lo que pasó en su mundo, puede que eso también sea una de las razones por las que no hacía equipo con nadie. Eren no es conocido por ser ingenioso ni inteligente, ni siquiera sé si es astuto como Kazuma, pero creo que mientras hacía sus misiones para ganar dinero, cazando monstruos, lo que descargaba su ira, posiblemente llevaría al peligro de extinción a distintas especies. Se le ocurrió entonces una idea, de algo que no existe en este mundo, fue a una cuidad que estaba cerca de Axel, donde se encontró con una vendedora ambulante, Wizzla que le ofreció un montón de productos inútiles, como una poción que quita la posesión de otras deidades, un cristal que mata a todos los seres más pequeños que un ratón incluendo los glóbulos blancos y un inodoro portátil que cuando lo usas cuasa inundación, pero entonces al escuchar de la poción que explota con chispa se le ocurrió una idea y las compró todas, se encerró en una casa y se puso a experimentar. Después de muchos intentos donde se voló los dedos, perdió un miembro y el miembro y algún sentido vital y tuvo que aprender la habilidad armar con sus tarjetas, ya que le seguía siendo difícil concebir la idea de que para aprender algo, tienes que ver al queen hacerla y seleccionarla con la tarjeta según los puntos, que tengas logro recrear la dinamita o algo parecido, usando esas pócimas como equivalentes a la dinamita. Con ello se acercó a la capital. Eren es temido y respetado en la capital, al llegar solicitó una audiencia con la princesa Iris, al llegar, la princesa de Legitos, manteniendo a una distancia prudente, Eren le mostró su invento, diciendo que con esto acabaran con el rey demonio, le pone un poco de fuego la lanza y hace tanto daño como una versión pequeña de la magia explosiva, pero con la ventaja de no consumir mana, quedando maravillados los soldados de que pudiera imitar la magia explosiva sin usar mana. Y con eso Eren sacó unos planos, que debido a sus limitaciones no podía hacer, pero con los recursos del reino podría, el reino estaba pasando crisis por culpa del corte económico del país vecino antes aliado el Roar, por lo que no solo subieron los impuestos, se cambió la ley para que todos tuvieran que pagar, no pagar un solo día sino que recibirían cárceles, y embargo hasta que paguen sus impuestos. Los ingenieros comentan que los diseños de armas de Eren, se parecen a los cañones de defensa que usaba la fortaleza destructor, un arma que nadie sabe como la hicieron y nadie ha podido recrear, el mismo Eren cuando vio los restos del destructor encontró una lengua semejante a la escritura de Marley, inleíble para él. Lo difícil fue encontrar un metal o un elemento que resista la explosión, hasta que lo encontraron, oricalcum lo que sería un gran gasto y no entienden por qué. Entonces Eren les confiesa que torturó a la general del rey demonio Serena hasta matarla y en su agonía le dijo que tenía planeado un ataque con todo a la capital, cuando lo haga, estará vulnerable, sorprendidos todos de que no haya muerto al matar a la sacerdotisa malvada, pero como ya les dije, en esta situación estamos en el mismo escenario que de Azpol B.S. e Idan. Además, Eren si se había creído que el rey demonio era una niña que reencarnó, pensando que su versión de 9 habría hecho algo similar si hubiera muerto y tuviera esa oportunidad. Eren también propuso el equipo de maniobras tridimensionales, pero aquí hay algo que falta, no hay ningún sustituto para el gas. Entonces, Mitsurugi que pasaba por la capital, se acerca a Eren y al ver los cañones, le dice que puede que suene loca su pregunta pero Eren es un reencarnado de otro mundo? Eren le dice que has oído de una mujer con pelo azul? Si, entonces hay una breve charla entre Mitsurugi y Eren donde Mitsurugi menciona que la historia de Eren se escucha sospechosamente como un buen manga de peleas con tintes políticos, que había visto hace tiempo. Puede que Akua opere en otros mundos además de la tierra que él conoce, de no ser el caso Mitsurugi se pregunta por qué le asignarían a Akua a otro mundo? Eren no se molestó en preguntar a Mitsurugi, solo confirmó su sospecha de que había más reencarnados, pero por lo visto vienen de otro mundo desconocido para Eren ya que no mencionó nada de Marley ni Isuru. Mientras creaban los cañones, también se pensó en una versión más pequeña, un prototipo de rifle, mientras todo eso pasa, Eren necesitaría ahora toda la ayuda que pudiera necesitar, se dirigió con teletransportación cortesía de la princesa Iris a la aldea de los magos carmesí, ligeramente sorprendido que cuando los magos carmesis no tienen turcitas actúan como cualquier persona pero apenas ven a turistas se alocan y se vuelven los de siempre. Eren se dirige a donde la niña que previamente había conocido, Megumin, ya que pensó que tenía iniciativa de libertadora, Megumin después de tanto odio aceptó y se puso en un sitio público y les dijo a los magos carmesis, su discurso de libertad, que ellos son los magos más poderosos, si quisieran podían destruir al rey demonio, pero nuevamente, la esquizofrenia de los magos carmesí le jugó en contra y la única que quiso unirse fue Yunyun, Megumin planeaba reclutar también a Darkness y Iris, pero como está casada y Chris no aparece ya no hay chance. Eren explora las distintas partes de la acuidad, llegando el antiguo laboratorio, mirando la letra antigua Eren se creyó todo, las letras se parecen un poco a la escritura marleyana, por lo que no puede leerlas ni interpretar que es todo lo que hay en esa casa, son las mismas letras que había en el diario del destructor. Eren le dice que los teletransporte a la capital, y ahí quiere ver sus habilidades. Yunyun podría mostrarle lo poderosa que en realidad es, pero con Megumin ahí se enterra que Megumin solo puede hacer magia explosiva y que es la burla de la aldea. Enojándose Eren por lo estúpida que es, Megumin le dice lo típico que su amor es las explosiones, entonces Eren saca una dinamita a la prende y la explota, diciéndole que si eso es lo único que puede hacer no la necesita porque solo con esto ya la sustituye es más eficiente, a Megumin le dolió que alguien se tomara las explosiones sin seriedad. A lo último Eren se niega a no fabricarlas, es más, le dice que en la capital ya se están produciendo en masa para vencer al rey demonio, Megumin entonces planeó ir a la capital a destruir su fábrica, Yunyun obvio se negó a transportarla para eso. Eren y Yunyun llegan a la capital para su sorpresa ya estaban en guerra, el ejército del rey demonio ya había atacado. Ahí también estaban sus generales Hans y la hija del rey demonio, para su sorpresa, los cañones funcionaron como una poderosa arma, el culto de Axis que había sido aprisionado por revoltosos en el último festival, fueron liberado a cambio de que ayuden en la guerra ya que el país el Roar también les negó ayuda militar, el Roar está en lealtad con el rey demonio ya que está gobernada por un doppelganger, fiel al rey demonio, así que tomando algunos aventureros y soldados, cañones y armas se teletransportan evitando pasar por las cuidades desmilitarizadas y con las explosiones logran romper la barrera lo suficiente para que Eren entre, se meta al castrillo y convertido en titán lo destruya desde dentro. Cuando entró primero vio a Wolwak, le lanzó una bomba y la dejó fuera de combate, al ver al otro liche duque comete el error de atacarlo, haciendo que a Eren se le reinicie el nivel a uno, y es herido en contraataque, con lo que se convierte en titán destrozando la fortaleza. La caída del castillo mató a Wolchá, duque sale de los escombros y se enfrenta a los paradines que habían traído. Asimismo el rey demonio malherido después de que un castillo se le cayera encima, sale en medio de los escombros, Eren también sale regenerándose, Eren quiere golpear al rey demonio pero como se le reinició el nivel ya no era rival, aunque debido al golpazo que se dio, Eren rey demonio está debilitado, los dos se dan con lo que tienen, Eren usando el titán parcial y su dinamita, lo malo es que su fuerza ha disminuido por el reinicio y aunque bien, antes después de usar sus poderes titán estaba cansado, su cuerpo estaba acostumbrado al desgaste, pero ya no, solo con titán parcial después de la destrucción del castillo ya no tiene mana, Eren rey demonio quedó malherido porque el caído se le cayó encima, podría pedir empate. Eren se niega, el rey de ennio entonces revela su nombre que es Koichi Sakaguchi, Eren se sorprende, el rey demonio sonríe satisfactoriamente preparado su respuesta, Eren pregunta acaso eres de Isuru, esa respuesta hasta el rey demonio le descuadró y dijo que carajos es Isuru, Eren pregunta por qué tu nombre no se parece al de ninguno que he escuchado en este pueblo, ni siquiera suena como algo loco que pondrían los magos carmesí, el rey demonio confiesa que no es el primero ni el único que se ha infiltrado en el castillo, muchos reencarnados han logrado infiltrarse, pero todos fracasaron en el intento de matarlo más si el primero en dejarlo en ese estado, cuando revela su nombre siempre me preguntan si soy japonés, diría el rey demonio, Eren pregunta que carajos es japonés, Eren se acuerda que Mitsurugi mencionó Japón, viendo Eren que entonces el rey demonio es algún reencarnado como Mitsurugi o el mismo, el rey demonio le pregunta si quiere saber por qué de su nombre, porque es malo, Eren le dice que Serena le dijo que él es una niña reencarnada, el rey demonio se avergüenza de eso y le dice que sus generales fueron un dolor de cabeza, para las demás personas podría parecer que son el equipo invencible, pero, la sacerdotisa de la venganza, siempre se la pasaba hablando de amor y paz, atrayendo nuevas gente y jodiendo con sus creencias, vendía el durán con una puntería perfecta e invulnerable siempre ponía su cabeza en los baños incomodando a todos, Hans el limo de veneno siempre contaminaba la comida, Silvia siempre quería fusionarse con el rey demonio, Wolcha básicamente era Aqua. Esto último no lo dijo con esas palabras pero se las digo porque ustedes si me entienden, Vanir, el archiduque del infierno aún más poderoso que el rey demonio siempre perturbaba a sus colegas para saborear sus emociones oscuras, miedo, decepción y tristeza, y Whis la liche más poderosa siempre vendía las cosas que no eran suyas para su sueño de abrir una tienda. Por eso a esta última terminó echándola y dándole la plata para que se vaya a abrir una tienda en la cuidad de principiantes más apartada del castillo. Eren lo analiza, y llega a la conclusión que el rey demonio es en esencia, un Kazuma Sato, un reencarnado de otro mundo que vino para sus aventuras, pero en el camino se topó con un equipo en apariencia, Invensville pero en la vida unos inútiles y molestos, y con el trato de los deaxis y los magos kármesis que le joden, mando al carajo todo, se volvió malo e hizo su propio dominio. Esto le recordaría a Eren la historia del día y Marley, quedando en conflicto interno, mientras duda, el rey demonio se acerca y Eren lo mata haciéndole explotar su última dinamita, quedando Eren en un estado casi muerto. Piensen en se que cuando le exploto la lanza relámpago en la cara, y no hay un titán que lo salve, Eren cierra los ojos despertando en el masaya, siendo en esta ocasión recibido por Eris, quien le dice que como ya reencarnó una vez las leyes, dicen que debe ir al infierno por sus acciones, pero como mato al rey demonio, lo que podría traer puede paz, puede hacer una excepción y reencarnar, ya sea en el país de Belse o en las murallas, para que se redima y se gane un paso al cielo. Eren quiere saber lo de porque Aqua lo envió, que algún reencarnado que se envió por ahí no lo conocen. Eris le diría que eso es por su culpa, porque debido a la gran cantidad de muertos tuvieron que necesitar más personal para atender tantas almas muertas en el retumbar, a todo eso, Aqua siguió reclutando gente para ese mundo después del retumbar, pero como nadie entendía bien que era un videojuego no pudo reclutar a muchos, y tampoco vinieron más reencarnados después de Eren porque la que pusieron de reemplazo a Aqua era de mi asiada sincera con los fasellidos. Eren pensando que todavía podría vivir para ver el sueño que tenía de niño de ver una sociedad libre disfrutando de su libertad pider volver a ese mundo. Ya que en el mundo de Shinheki como estaba su cuerpo desintegrado reencarnaría como un bebé. Así que Eren despierta regenerándose, rescatado por algunos del culto de Axis que con Aqua dicen haberlo curado y jodiéndolo con que se una al culto. Cuando Eren terminó de regenerar se partió a la capital, habían vencido al rey demonio y se entera que cuando Meg Moon la niña loca de las explosiones había llegado a la capital mientras Eren daba su batalla decidió probarles que la magia explosiva es mejor que sus armas y dio el golpe de gracia que acabó la batalla. Eren entonces comprendió que en este mundo posiblemente se repetiría el bucle de hay un enemigo en común, lo vencen, se pelean por ambiciones aparece otro enemigo común, se mantienen aliados, etc. Básicamente lo que el hizo en su mundo. Ahora que el rey demonio ha muerto, los monstruos se debilitaron, la gente es libre y festeja, Eren fue premiado por eso, pero Eren en plan yo no diría liberar, más bien hay una administración nueva, en su ceremonia de festejo exigió que se cambien algunas cosas de la constitución, esos cambios serían cosas que Eren considera que liberan a las personas. Según la tradición del país, quien derrote al rey demonio, se casara con la princesa, el primero en derrotar a un autoproclamado rey demonio, se casó con la princesa de aquel entonces y por eso la realiza, tiene pelo rubio y ojos azules y así lo han hecho alrededor de 2000 años. Con un anillo que la princesa en turno tiene reservado para su futuro esposo. No es que Eren rechazara casarse con la princesa es al revés, Eren entonces iría a otros países a casar reyes demonio, ya que en realidad rey demonio es un término usado para seres poderosos que se apoderan por la fuerza de un territorio. De alguna manera Eren siente que esta vez tomó la decisión que menos muerte causó y más libertad. Eren feliz se marcha del país a ser libre a su modo preguntándose, si a él se le presentó la oportunidad de reencarnar algún conocido suyo también habrá decidido reencarnar ahí. ¿Se volverá a reencontrar con sus seres queridos? Eris y Aqua se reúnen un minuto en el reino celestial y hablan de Eren Joager. Aqua lloraría porque por culpa de Hans, el culto disminuyó y los que se quedaron fueron casados y encerrados y ahora pocos quedan no más por su aporte en la guerra, hasta pensaba en bajar a arreglar las fuentes. Eris le dice que no pensó que Eren lo haría, cuando lo envió a Imas pensó que se convertiría en otro rey demonio, Aqua le confiesa que la verdad esperaba que él y el rey demonio se mataran el uno al otro y que rara es la gente del mundo de Shinheki, ellos se negaban a reencarnar tanto como los del mundo de Konosuba, ¿será porque el retumbar fue muy traumante o tenían miedo de reencontrarse con Eren o es que les parecía muy complicado su explicación de un mundo que funciona con la lógica de un videojuego? Eris solo abraza compacientemente a Aqua le dice que se calme, ya que se han calmado las cosas en el mundo de Shinheki, le regresaran a su administración en Japón, Aqua regresa a su puesto como guía de japoneses, debido a que se calmaron las cosas en el mundo de Konosuba, ya no necesitarían enviar gente ahí, aunque tal vez necesitaran gente que reencarne en el mundo de Shinheki. Aqua se sienta y vaya vaya quien es el primer muerto del día. Y ya gente, no se que sigue porque ahí es donde me llega el conocimiento de Konosuba y no pienso leer los spin-offs precuela. Bueno guambras, he pensado en sacar un siren e historia reencarnaban en Konosuba, que vivan Scoot, aunque bueno, debería tener un título como si Aqua cuidara el masaya de Shinheki o algún nombre se me ha de ocurrir, pero como la comunidad se daría cuenta o lo tomaría como plagio posiblemente lo ponga como exclusivo del blog o miembro si me regresan la monetización que dicen.